Bueno, comenzamos primero con la evaluación del partido. Ya me va a pasar nada, un entrenador de básquet mández. Bueno, hemos empezado el partido. La Liga nos ha puesto mucha presión, ganando los que no tienen que ganar y todo esto. Pero bueno, el equipo convencido de cómo juega y a partir de este juego y todo el trabajo que hacemos, pues a competir contra un gran equipo como es Gran Canaria, Everlife. Hemos encontrado con el pase buenos tiros y que los hemos metido. Eso nos ha dado mucha confianza para seguir en el partido. Hemos tenido un mal momento en el segundo cuarto, donde hemos desaprovechado la ventaja, por poco listos, por poco expertos, por un poco el gran defecto que estamos mostrando esta temporada. Ha habido todo ese momento de ritmo, que teníamos que pararlo, hemos jugado cada ataque mal. Y Gran Canaria ha encontrado allí con su energía, con gente de rotación, ha encontrado la manera de volverse a meter en el partido. Tercer cuarto, parecía que no era de nadie. Los dos equipos, yo creo que jugando los dos equipos, nuestro mejor balancesto en esos momentos, compitiendo bien y con la rotación en el cambio entre el tercer y el cuarto periodo, se ha dado inicio del cuarto periodo, hemos encontrado allí buenos tiros. Hemos cogido muy pocos rebotes en ataque, pero los que hemos cogido allí nos han dado dos triples. Hemos sacado entonces buenos tiros de Troy y hemos abierto una diferencia que nos ha dado confianza. Pero nosotros en esta situación, la presión de toda esta que llevamos, entramos en los cinco últimos minutos con muchas cosas que perder. Ya no era el tema de intentar dar la sorpresa contra un equipo como Gran Canaria en su pista, donde siempre es tan bueno y donde juega muy bien. Bueno, ahora luchábamos un poquito contra nosotros y nos ha costado. Nosotros no tenemos la experiencia y la calidad para que alguien tenga el balón y jugar algo. El único jugador quizás es Javi, pero Javi no es definidor. Y ahí nos cuesta acabar los partidos y por eso hemos perdido unos cuantos. Pero esa canasta de salva ha sido decisiva y ahí ha llegado la victoria. Contra un gran equipo, contra un equipo que juega con muchos detalles y que preparar el partido ha sido muy difícil. Yo creo que hemos estado bien, con muchos de los detalles. Por ejemplo, desactivar a Newley, creíamos que era clave. Y hemos hecho, creo, un muy buen trabajo con él y que ha sido decisivo. Desactivar en la medida que pudiésemos a Nelson también era muy importante. Estas apuestas yo creo que las hemos llevado a cabo y hoy han tenido premio. La gran dificultad que hemos tenido esta temporada era todo esto. Ya en el partido contra Gran Canaria, en casa, en la primera parte, ya demostramos cosas positivas. Cosas, uuuh, este equipo es capaz de jugar muy bien. Pero hemos sido incapaces de hacerlo durante 40 minutos, durante muchos, muchos partidos. Yo creo que cuando hemos descubierto que éramos capaces de hacerlo, y que, por ejemplo, como hoy, que podíamos tener una herramienta incluso para competir, que era la defensa, que hemos sido un muy mal equipo en defensa, pues esto no solo hoy. Los últimos partidos yo creo que allí ha venido la mejora y el equipo tiene más confianza como para competir con los partidos, no solo jugando bien, sino también agarrándose a las cosas, conociendo la liga, conociendo cómo se tiene que defender a cada uno. Esa ha sido nuestra penitencia, tener que pasar por todo esto. Esperemos que aún tengamos tiempo. ¿Hemos visto como el resto ha especialmente tirado en el tiro de las cintas? ¿En qué medida ha considerado esta como la principal base de los partidos? Para nosotros es muy importante, contra Gran Canaria, por cómo defiende, que tiene toda esta capacidad de condensar todo, y de cómo mete manos en las penetraciones y todo esto, era pasar rápido y encontrar tiros. El partido se iba a ganar o perder, o sea, nuestras opciones pasaban de ganar o perder en encontrar estos tiros y meterlos. Toda la semana hemos trabajado con este tipo de tiro y la verdad es que tenemos gente que es buena con este tipo de tiro. Y ahí está una de nuestras calidades y aunque a veces podamos perder los partidos por no meterla, lo que es lógico en este equipo, creemos, es agarrarse a esta virtud. Sí, le voy a preguntar por los nombres. Salva Arco acabó muy bien el último partido en casa, le había empezado bien, le ha destacado la penetración final, faltando dos minutos, le ha puesto lo que tenía que poner y se la ha jugado. Y también por Yanet, que estaba destacando en los últimos partidos, ha anotado al principio y luego... Ha ayudado mucho atrás. En estas partes, la rebotea, modesta, defiende, ¿cómo ves? Empezo por el segundo. Yanet, él es un jugador que llegó muy virgen, entenderme bien la palabra, muy virgen en concepto, muy virgen en la liga, muy virgen incluso de idioma. Es que... Y era un jugador que tenía que aprender, que aprender, que aprender. Pero lo que enseguida vimos en él era una actividad. Y lo que la muestra después de ya 18 partidos que nos ha dado la liga es que con él, esa actividad que nos da de más, somos un equipo más competitivo. Quizá perdemos puntos, quizá dependemos de su acierto, de que a veces haga un mal pase, pero somos un equipo más competitivo con él. Y bueno, que él siga así, que no afloje, que él tiene esta virtud que es esta actividad, y esta actividad para nosotros nos ayuda muchísimo competir. Y Salva, pues tiene determinación, tiene mentalidad, tiene un gran trabajo que hace durante la semana. Empezó muy bien la liga, pasó un bache, un bache que él, al ser del Valles, se le notó un poquito probablemente la responsabilidad de querer ayudar al equipo y a la ciudad, y a la gente, y a las peñas, y a todo el mundo, a que ganásemos partidos. Tuvo un problema físico, le costó encontrar su juego, y ahora lo he vuelto a encontrar, como decías tú, la semana pasada, hoy ha estado muy bien. Es un jugador que tienes que vivir con sus desaciertos, porque lo que te da después con esta confianza es mucho. Y bueno, hoy nos hemos aprovechado de esto. Me comentabas antes de que es lo importante que fue ganar la semana pasada, por el calendario que os venía ahora, como si todavía aquí, desde el Barça de Madrid. Esto aún reafirma más el trabajo que estáis haciendo, y supongo que con más confianza. Sí, la verdad es que a pesar de los resultados y esta confianza que aludíais, que hoy hemos demostrado en la pista, la confianza la estamos encontrando en que cada entrenamiento es bueno, que cada semana es buena, y esto en equipo que gana tan poco, pues esto es muy difícil. Pero como esto lo hemos superado, hemos sido más duros mentalmente, y ahora se trata de entender la competición como quedan 15 partidos, quedan 15 partidos que vamos a hacer todo lo posible para ganar los 15. Y ahora el próximo es un tal FC Barcelona-Rigal, pues a este también. Vamos a intentar ganarle, trabajando muy bien durante la semana, que nos salgan bien las cosas en el partido, y metiendo la canasta que ha metido salvo hoy al final. ¿Alguna pregunta más? Vale, muchas gracias.